El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el gobierno federal ve con respeto que se analice la reforma constitucional que busca eliminar el fuero a funcionarios incluyendo al presidente, sobre todo en el tema procesal. En breve conferencia al término de su participación para clausurar los trabajos del Seminario Nacional de Seguridad Pública, se pronunció a favor de eliminar la impunidad que puede dar un cargo público. Eliminar la impunidad que puede dar un cargo, que creo que es lo importante y esa debe de desaparecer, las posibilidades de impunidad que da un cargo, pero desde luego muchos escudos de la democracia para el ejercicio de las funciones y qué bueno que se analicen y se discutan, están en la cancha del Poder Legislativo. Alfonso Navarrete aseguró que estará atento a ver cuáles fueron los señalamientos que se harán a la iniciativa y con pleno respeto esperará la decisión que está en la cancha del Poder Legislativo. Con imágenes de Ricardo Aldaito Riega e información de Carlos Cordero, Cuadratín, México.